Música No pueden faltar en esta temporada y como cada año, alumnos de la Licenciatura de Promoción Cultural del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes de Tabasco elaboraron un nacimiento, esta vez dedicado a las etnias del mundo. Un poco a tenor del momento en que estamos viviendo, que es tan importante que el mundo sea uno solo, sin barreras, con mucho amor y con mucho porvenir. Lo que se busca es preservar las costumbres y tradiciones como un elemento cultural, más allá dicen de promover cualquier tipo de religión. La Navidad mexicana es muy rica y es importante que un promotor cultural mexicano, tabasqueño, conozca esa riqueza y dentro de que no se pierda la costumbre. En este nacimiento se usó sobre todo la técnica de cartonería. Más de mes y medio les tomó a los alumnos poder concluirlo. Durante la inauguración se presentó una pastorela y se cantaron los tradicionales villancicos. Siempre alrededor del nacimiento están presentes los villancicos y la pastorela. La pastorela también se utiliza para rescatar esas costumbres, esas tradiciones, y también para dar mensajes actuales. Por lo pronto, este nacimiento lo podrá visitar en la Biblioteca José María Pino Suárez hasta el 10 de enero del próximo año. Juanita Reyes, punto 4 TV